Y en su enseñanza le seguía diciendo Presten atención a los letrados de la ley A quienes les gusta caminar con ropas largas Los saludos en las plazas Y las primeras sillas en las sinagogas Y los primeros asientos en las cenas Se apoderarán de las casas De las viudas con el pretexto de largas oraciones Estos recibirán una condena más seria Cuando Jesús estaba sentado ante el cofre del tesoro Observaba la manera en que la gente Echaba dinero en el cofre del tesoro Muchos ricos depositaban mucho Pero cuando vino una viuda pobre Depositó dos monedas pequeñas que valían centavos Y llamando a sus discípulos les dijo Ciertamente les digo que esta viuda pobre Echó más que todos los que pusieron en el cofre del tesoro Porque todos ellos depositaron de lo que les abunda Pero ella, de su pobreza, depositó todo lo que tenía Es decir, todo su sustento de vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!